Buenas noches. Habemos alcalde o alcaldes. Aunque también estamos pendientes de pactos, de la diputación, de mancomunidades, la política sigue. Y el politiqueo y los politicastros, pero los buenos políticos también. Hoy habrá tertulia con eso y con mucho más. Y las columnas de Arde Troya, el arponazo del Capitán Ajab. Pero la vida sigue más allá de la política, en la barra libre. Compartiremos un Málaga con Javier González de Lara, reelegido presidente de los empresarios malagueños. Y hablaremos de violencia juvenil en el cara a cara, tras el último apuñalamiento en un instituto. Así que comenzamos ya. Y lo hacemos, como de costumbre, con nuestro diccionario moral de la ciudad. Tras 25 años de victoria en victoria del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, quizá deberíamos aplicar la misma lógica que usábamos con la Junta de Andalucía Socialista. Más allá de la gestión o del abuso oportunista del poder fomentando el clientelismo, muy mal ha tenido que hacerlo la oposición para no ser capaz de cambiar esto. En todo caso, después de cada fracaso, debería sobrevenir la autocrítica, ese sustantivo de uso tan infrecuente en España. ¿La oposición va a asumir su fracaso? Adelante Málaga ha señalado a Málaga ahora, aunque ellos nunca supieron diferenciarse. Ciudadanos se ha apresurado a algo insólito. No pensar en cómo mejorar su proyecto de regeneración, sino echarse en manos del alcalde sin pedir ya la dimisión de Pomares y, por supuesto, tampoco de Teresa Porras. Donde dije digo, Ciudadanos efectivamente parece venir a decir ahora que, aunque no tolerará la corrupción, sí lo hará con las corrupcioncitas. ¿Y el Partido Socialista? Pues proclama que ha frenado la ultraderecha en Europa. Estupendo. Oye, la dirección del PSOE de Málaga, tras su enésimo fracaso aquí y tras una década sin diputación, a pesar de estar en ciclo dominante, no se enfrenta a su gran problema. La escasa talla de sus candidatos, a la medida de los aparachis del partido. Y, a cambio, nos venden que han salvado a Europa. Como diría un castizo finolis, para miccionar y no echar gota. El alcalde, entre tanto, va por su sexto mandato. Vaya por delante la felicitación a Paco de la Torre por su triunfo impresionante. Hay que tener una ambición y una pasión por el poder a prueba de casi todo. Claro que no solo los fracasos deberían ser objeto de crítica, también ciertos éxitos. Y tras el elogio va la duda. ¿De verdad necesitaba el alcalde este sexto mandato, y más después de unos últimos años ya muy plano? Admitamos, por supuesto, que ningún otro partido ha sido capaz de plantear algo mejor. Pero sorprende que él no haya llegado a pensar que en algún momento hay que parar y dar el relevo. Por supuesto, la democracia es sumar mayorías, sí, y no hay duda de su triunfo. Pero la democracia también es alternancia. De ahí las normas reguladas o sobreentendidas para la limitación de mandatos. Así es como la democracia se protege a sí misma. Pero Paco de la Torre no se da por enterado. Claro que quizá no sea fácil hacer ese razonamiento cuando se tiene un coro de propagandistas indesmayables que obviando cualquier idea jalean el triunfo del alcalde al grito de ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé! ¿Realmente esos propagandistas no ven la perversión intrínseca de perpetuarse tanto tiempo en el poder? Probablemente sí lo ven, pero solo valoran la perspectiva halagüeña de seguir haciendo caja en ese clásico do-des entre el poder y sus periodistas de cabecera. Y claro, difícilmente habrá autocrítica donde no hay crítica. En fin, unos por otros, la casa seguirá sin barrer. Vamos con nuestro tiempo de tertulia. Como cada semana con algunos habituales y como cada semana también, incorporando nuevos nombres que van a enriquecer el debate, que van a enriquecer la conversación y van a enriquecer la información. En este caso se suma a Agustín Rivera, que es el delegado en Málaga del Confidencial, un gran medio digital español, el gran medio digital español. Muchas gracias a todos. Bienvenido Agustín, un placer tenerte por aquí. José Manuel Atencia, director de contenidos de la cadena SER. Es que esta semana ya hemos aprendido la norma de que... No he estado ni para darnos la doctrina, pero... José Manuel, bienvenido una semana más. También Antonio Méndez, que es el director del diario Málaga Hoy. Oye, 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 oye. El Málaga hoy. De la torre otra vez, oye. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bienvenido con la bufanda de De la Torre. Y Sonia Blanco, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, analista política. Sonia. Buenas noches, a mí se me olvida la banderita del ayuntamiento, pero estoy con. Pero aquello que llamaban, dentro de las teorías de la comunicación, la espiral del silencio, aquella teoría que formuló Margaret Nele Neumann, fundamentalmente en el entorno de los regímenes totalitarios del medio siglo, de los años 30. Pero la idea de la espiral del silencio era, cuando hay una corriente dominante fuerte... ¿Iba a hablar de Juan Casar? Yo también. La espiral del silencio, la de Casar. No, estoy dispuesto a bajar a vuestra altura, pero primero... Ya que Sonia es profesora de Ciencias de la Comunicación, salirse de una idea dominante en la sociedad no es fácil y De la Torre se ha convertido en una idea mainstream, una idea dominante. Es decir, es muy difícil no hacer como Antonio y entonar el oe, oe, oe. Hombre, sobre todo es muy complicado porque en el otro lado de las ideas hay demasiadas ideas y muy diversas y algunas muy personalistas porque no son ideas tan distintas, sin embargo pretenden separarse como ofertas separadas. Y eso es lo que ha hecho que la idea dominante adquiera más fuerza en este caso. Bueno, pero no solo... Estoy de acuerdo contigo en que en el resultado, en el recuento de las urnas sí, ¿no? Eres el moderador, ¿eh? Pero sí. Te lo recuerdo. No, soy el director, te lo recuerdo. Vaya. Vaya. No, esto que dice Sonia es verdad, pero lo cierto es que por la derecha se presentaban también un número equiparable de fuerzas. O sea, se presentaban Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, lo que ocurre es que en este caso de la Torre o el Partido Popular, más bien de la Torre, ha aglutinado casi todo el voto de derecha. Ha aglutinado y ha habido un fracaso evidente por parte de la derecha del Partido Popular porque Vox pensaba que iban a sacar uno, dos, uno. Lo tenían garantizadísimo y Ciudadanos ha pecado un gran batacazo. Si a Ciudadanos lo escribimos ya como parte de la derecha, cuando ese discurso hace seis meses no estaba nada claro. Era un partido de centro, incluso alguna gente decía que era de centro izquierda, pero de luego a ver, Rivera lo ha derechizado de una manera muy descarada. Es un fracaso, ¿no? Está claro. Depende del día, depende de la ciudad, depende de lo que se esté disputando. En sus fundamentos sí es cierto que Ciudadanos se definía como socialdemócrata, pero de ahí a lo que está pasando ahora y en función de los... ...liberales y a lo mejor, vamos, incluso conservadores en algunos casos. En algunos casos bastante, virado a la derecha. Lo que pasa, sobre todo lo que se ha puesto en manifiesto en esta relación es el poco poder de decisión de Casá, que probablemente sea uno de los candidatos a alcaldía que menos poder de decisión tiene y que quedó manifiesto en la noche electoral. Primero cuando no apareció y finalmente cuando apareció diciendo que él no iba a hablar hasta que hablara primero Marín en Sevilla y después Rivera en Madrid. Yo me pregunto, de verdad, todos esos votantes de Casá en Málaga, todos esos votantes de Ciudadanos, que pensarán cuando han visto que su voto se ha convertido en que el puesto de la alcaldía de Málaga es un cromo de intercambio a nivel autonómico y nacional. A mí me parece una cuestión muy grave. Es cierto que Casá no tenía esa imagen tan marcada como tenían otros candidatos. Evidentemente, a Paco de la Torre la imagen de marca la tiene perfectamente delimitada. Y yo creo que eso se ha trabajado muy poco en este sentido. De hecho, en cuestiones incluso de imagen política, los carteles de Ciudadanos eran los que más marcaban las siglas del partido y menos el nombre de Casá. Y ahí ha habido, yo creo que, un error de concepto de campaña cuando realmente no se le ha dado más importancia a esa imagen de Casá y no tanto del partido. Por eso que Ciudadanos y Casá tienen las mismas consonantes. Efectivamente. Era fácil hacer el juego. Bueno, yo, como habéis hablado mucho de la oposición de los otros partidos, yo no voy a sacar la bandera de los EOE como Antonio, pero es que es de un mérito lo de Francisco de la Torre en estas elecciones, 19 años gobernando. Pese a nosotros. Sí, y va a poner ahora todas las pegas que tenía. Nosotros, 19 años gobernando. Una legislatura muy floja, con casi todos los temas empantanados. Una lista muy floja. Una lista floja. El partido en caída libre. Oye, según esa descripción, ¿me estás hablando entonces del mérito de Paco de la Torre o del demérito de los otros? Bueno, es que va todo incluido. Pero hay un demérito de las otras fuerzas políticas. Hay un demérito esencialmente también del PSOE. Desde el año 1995, que perdieron la alcaldía, llevan perdiendo 25 años en las elecciones, ¿no?, con candidatos. El Partido Socialista no solo es mala capital. Si hablamos de prácticamente los grandes municipios de la provincia, no presenta un candidato que le haga frente a sus grandes candidatos en estas localidades desde hace 25 años y no resuelve ese problema, ¿no? Ni ha encontrado candidatos, pero a veces es que no ha encontrado ni un discurso con el que enfrentarse a esos candidatos. Si nos fijamos bien, y luego supongo que hablaremos un poco de ello, por no centrarnos solo en la capital, no solo Paco de la Torre, los alcaldes de las ciudades grandes de Marga del Partido Popular salen en todos los sitios mejor de como estaban y con mayorías que en algunos casos son estratosféricas, ¿no?, como es el caso de Estepona. Pero es el caso. Y no ocurre lo mismo. A pesar del tobogán. Sí, y no ocurre lo mismo. Fijaros, aquellos alcaldes socialistas que han estado en esta legislatura gobernando de forma muy precaria, con muchos de estos, en casi ningún sitio, porque también luego la legislatura, hacer una buena legislatura en un momento dado te da la posibilidad luego de aumentar, no han salido mejor de como estaban en algunos casos incluso. Torremolinos, por ejemplo, es un caso bastante claro, ¿no?, que para ser que el alcalde de Torremolinos, el todavía alcalde en funciones, podría tener un cierto recorrido, podría tener como mínimo una mayoría. En cualquier caso, yo creo que va a gobernar Margarita a decir ahí. Es verdad que el caso de la Torre es evidente. El caso del PSOE también, ¿no?, si se hablaba un poco de la oposición. La última vez que ganó el PSOE en una municipio de Málaga hace ya 28 años. Es mucho tiempo, el 91. Fue el último mandato de Perú a París. Un mandato que siempre se ve históricamente como un mandato que le sobraba porque ya ella se quería ir para Europa, pero ojo, durante ese mandato se hicieron cosas, ¿eh? Si hay que remontarse, podemos hablar, ¿no? A mí me gusta, gráficamente, dice 28 años. Es que he perdido las elecciones en el 95, en el 99, en el 2003, en el 2007, en el 2011, en el 2015 y en el 2019. Y parece que esta vez Dani Pérez, como que todo el PSOE, ha estado más cerca que nunca para poder revertirle a la alcaldía. Pero eso es incierto porque hasta una hora antes, o sea, hasta que se va al 40%, es verdad, que Dani Pérez estaba por encima de la Torre. Pero en las anteriores elecciones, al 80% del escrutinio iba ganando María Gámez. O sea, yo creo que María Gámez se quedó a las puertas de entrar en la casona con respecto a Dani Pérez, que no me parece un mal candidato, pero me parece un candidato en ciernes. Un candidato que se tiene que formar, sobre todo con una lista bastante mala, porque en el PSOE solamente se tienen en cuenta las condimentas dentro de las agrupaciones del PSOE, en Málaga capital, y eso es un error. Desde luego, eso, si tú tienes en cuenta solamente con movimientos internos, no creas un equipo, no creas un equipo de gobierno. Aunque él decía que si sería alcalde, iba a nombrar directores generales con amplio mando en plaza y que en realidad iban a ser los grandes directores o gerentes de cada área. Que es lo que ha hecho Paco de la Torre, por cierto, es el modelo de Paco de la Torre. Pero Antonio, hay un factor que me parece que es muy importante introducir. Ahora hablaremos de pactos, que es otro capítulo, y quizás el capítulo en el que realmente estamos ahora. Esto es como el último repaso a los resultados en las urnas, que por cierto, dadas las circunstancias de la empresa que hizo el trabajo... Habrá que ponerlo en cuarentena. ...todavía sigue habiendo sobresaltos y no hay que descartar que nos quede alguno más. Pero ahí hay un hecho objetivo muy interesante y muy revelador, que es que en las municipales ganaron los alcaldes del Partido Popular, como decía José Manuel, y en las europeas ganó el Partido Socialista. Y eso significa que la gente estaba votando en la corriente actual en la que el Partido Socialista es un partido quizás hegemónico, pero en el caso de las municipales el Partido Socialista no consigue que sus alcaldes, que sus candidatos, mejor dicho, tengan tirón. Eso denota inteligencia, ¿no?, por parte de los electores. Que evidentemente cada vez que se enfrenta a la urna, pues apoya lo que considera que es más conveniente para sus intereses, en el caso del ámbito local o sus intereses como electores en el ámbito europeo, donde han creído más en un partido más europeísta o evidentemente que concreta más lo que puedan pensar, pero sin embargo cuando ven lo que tienen al lado y lo que, en fin, a lo que, de dónde tenían que elegir, pues se han vuelto a descantar por lo que ya conocían, ¿no? Tú me dirás que soy el moderador, pero no me resisto a preguntarte y quizás corregirte. ¿Se han decantado en las europeas por un partido más europeísta o, sencillamente, en las europeas han votado según la corriente actual en la que el PSOE es el partido más fuerte y es en las municipales donde han hecho un voto distinto? Porque el voto de las europeas se parece mucho al de las generales. Claro. Yo creo que Borrell también tiene mucho poder. La ola influye y los candidatos influyen, ¿no? También, es decir, que le influía la ola, le influían los candidatos y influyen claramente también las otras opciones, los otros aspirantes que tenían a la hora de elegir el voto. Es decir, que cualquier ciudadano, que además, insisto, me parece súper demócrata, el quitarnos los estigmas. Yo creo que solamente no se puede uno cambiar de equipo de fútbol, de lo demás sí. Bueno, bueno, bueno. El Barcelona con el Departismo era ya no un buen ejemplo, pero bueno. Estamos hablando, en fin, no quiero entrar, que podemos ofender aquí en la mesa, ¿no? Pero, bueno, que tú siempre elijas una papeleta conforme a lo que entiendas que puede ser mejor, a mí me parece perfecto. Pero, efectivamente, la ola estaba y el candidato Borrell también tenía su tirón. Pero no creo que las elecciones europeas hayan tenido un peso así muy fuerte, lo que es en el debate local, ¿no? Para nada, han pasado totalmente diluidas, ¿no? Con lo cual, esa preferencia a la hora de cambiar la papeleta, alguien tenía muy claro esto y ya tenía súper pensado lo otro, ¿no? Quizás arrastrándose por lo que tú dices, ¿no? Pero... Claro, también el hecho de que se juntaban con las elecciones municipales, se ha hecho que muchos que a lo mejor no hubieran ido a votar a las europeas, y siempre hablamos de que la baja participación perjudica a la izquierda, pues ya que iban a votar al alcalde, aprovechaban para votar a las europeas. ¿Qué ha habido aquí también una baja participación? 16 puntos menos. Es decir, que ha habido también una baja participación, que lógicamente, mi lectura, es que también ha vuelto a perjudicar a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque la izquierda, al final, en las elecciones municipales, tampoco tiene candidatos de gancho, tampoco tiene ideas. El PSOE perdió, yo creo, con un artículo que hacía José Manuel Atencia, lamento por citar, en el periódico en el que estoy, en el Málaga hoy, hablaba del aniversario que celebraba el PP. Bueno, el PSOE igual puede celebrar sus 25 años de la derrota, ¿no? Es algo romántico. Pues en esos 25 años, al margen de candidatos, son los proyectos de ciudad. La derecha y la izquierda siempre han estado muy bien. Y ahora llega un momento determinado donde, ¿cuál es la derecha? ¿Más zonas verdes? La derecha son torres y la izquierda son pisos de una planta. ¿Cuál es la derecha y la izquierda a la hora? Y luego se metió el urbanismo por medio. Es decir, que donde el PSOE siempre le dejó descolocado. ¿Cuáles son los proyectos de ciudad que tenían? Claramente, para diferenciarse de que con nosotros va a haber otras ciudades más habitables y otras no. Antes, haciendo una cosa, lo vais a recordar ya. Las tuneladoras y las... No, no. El Partido Socialista, pues creo que hasta las dos o tres elecciones atrás de municipales, cada vez que se enfrentaban las municipales, ante esa falta de discurso, que es verdad que no ha tenido un discurso claro, hacía unas jornadas urbanísticas para unificar el discurso de los candidatos en el litoral de la Costa del Sol en todos los municipios. Y cada cuatro años se atiraban a la misma jornada y debían de salir con pocos convencimientos porque las repetían cuatro años después. No, es... Quiero decir, todo lo que estamos hablando es al final... ¿Qué quiere decir? Pues que si tienes buenos candidatos en los sitios, en unas elecciones municipales, pues sacas un buen resultado. Candidatos y la gestión también. Claro, es obvio. ¿Hay ideología en el voto en una municipal? ¿Hay ideología o no hay ideología? Porque si tú pierdes la ideología... Bueno, ¿y en qué se diferencia? ¿En qué se diferenciaba el programa de Dani Pérez del programa de Paco de la Torre? Porque el señor Dani Pérez quería que la Plaza de la Marina llegara hasta el puerto, igual que el señor Paco de la Torre, quería el hotel en el puerto, igual que el señor Paco de la Torre. ¿En qué se diferenciaba? ¿En que vamos a prestar más atención a los barrios? Hombre, que no es poca diferencia. Que no es poca diferencia como lema, como lema nada más. ¿Elevando un poco la cuestión? Eso es una diferencia y yo creo que sí que hay, que hay diferencias, no digo, entre gobernar un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha, yo creo que las hay, al final incluso en municipal. Y si no lo creemos, pues ha habido una gráfica muy famosa del resultado de las elecciones, que está la ciudad dividida en dos, completamente partida a la hora de votar y ese voto es por el Guadalmedina y eso es clase social, es muchas cosas a la vez. Una ciudad no puede tener esa abismal diferencia, ¿no? Por cierto, muy reveladora esa gráfica. No solo porque traza, efectivamente, si lo ves a una cierta distancia, si entras con el objetivo más cercano, ya te van apareciendo manchas. No, 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 pero efectivamente, al este del Guadalmedina es una ciudad azul y al oeste la ciudad pintada de rojo. La ciudad pintada de azul tenía un nivel de participación de en torno al 60-65% y la ciudad pintada de rojo en las municipales tenía un nivel de participación en torno al 35%. Claro, que eso es tremendo. Es que aquí un dato, yo creo que también fue un gran éxito por parte de Iván Redondo, el cerebro de Pedro Sánchez, porque como al principio se hubiese planteado un superdomingo, el superdomingo yo creo que le hubiese tocado el poder de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quizás no hubiese sido presidente del Gobierno. Entonces, yo creo que en ese sentido el PSOE sí se estuvo bien por parte de los camiezas pensantes de Pedro Sánchez. Y es verdad que la zona este es una zona previamente azul, muy del PP, y por eso durante la primera hora del escrutinio iba ganando Dani Pérez, porque primero se cuenta en la zona oeste donde hay pocos colegios, pero sí tienen bastante población. Y justo en la zona este pasa justo al revés. Hay muchos colegios con muy poca población. Por eso yo estuve cubriendo para el confidencial en la sede electoral del PP el domingo y vamos cuando iba ganando Dani Pérez contra cuatro concejales diferencias, decían allí al PP, tranquilo, que todavía queda lo nuestro. O sea, lo tenían con una esperanza de aclaro. Y hasta que no empezó a remontar de la torre, de la torre no subió a la sede. Eso también es un dato, ¿no? Porque él no quería parecer como alguien que iba perdiendo. Todo eso, ese escenario también... Y eso es un clásico de las noches electorales, claro. Y otra cosa que yo creo que es muy significativa. Me preguntaba alguien con Twitter, muy acertadamente, decía qué es lo que ha hecho la derecha en la zona este para que todo el mundo haya votado. Y yo le tuve que decir, pues básicamente nada. Los últimos meses sí. Los últimos meses se han asfaltado, vamos, un montón de calles. La zona este, se han agregado jardines, es una cosa... Pero en último tiempo. Lo que se llaman obras electoralistas. Totalmente, totalmente. Operación limpieza intensiva y asfaltado. De cométicos. Muchos monos de limpieza por la playa, de repente. Sí, algo de acerado. En cualquier caso, bueno, la noche electoral, digamos, fue muy imprevisible en muchos sentidos. No tanto, por ejemplo, en el caso de Juan Casadel que hablábamos antes. Pero hagamos algo, hacemos aquí un alto, escuchamos la columna Arde Troya y continuamos con la tertulia. Paco de la Torre se ha impuesto otra vez a todo y a todos. A las encuestas, a sus rivales, a su mujer, a sus compañeros de partido e incluso a sus propios errores. Así que se merece nuestra enhorabuena sin ambajes. El alcalde ha recibido casi 95.000 votos y tiene 14 concejales. Uno más que en las enterores elecciones. 14 son muchos, pero siguen siendo 14 de 31. Por más que algunos medios quieran asimilarlo a las mayorías absolutas de Ana Mula en Fuengirola, de Ángeles Muñoz en Marbella o a la supermayoría que tiene García Urbano en Estepona. Es decir, de la Torre depende aquí de la voluntad de otros para ser elegido en primera vuelta por mayoría absoluta y, por supuesto, para gestionar la ciudad y aprobar cada año sus presupuestos. Con su éxito electoral, el alcalde se ha venido arriba y se ha permitido incluso una descortesía política ironizando hasta ridiculizar a quien todavía es el líder del partido cuyos votos necesita. Quizá con la adrenalina, nuestro Paco, se ha olvidado que el acta es de Juan Casá, no de su partido. El casi ya alcalde perpetuo de Málaga ha recibido los votos de los distritos más ricos de la ciudad y ha conseguido que sea allí donde más se haya votado. Es decir, ha movilizado a su electorado. De ahí el efecto espejismo de la noche electoral. Se escrutaron primero las mesas donde menos votos hubo, la de los barrios más modestos donde ganaban las papeletas de Daniel Pérez. Les doy un dato. De las 100 primeras mesas con mayor afluencia de votantes, el PSOE solo ganó en dos. Sin dejar de darle la enhorabuena a nuestro Paco, tampoco hay que dejar de señalar el demérito de sus adversarios, que no han sabido o podido movilizar a sus votantes, bien por el descrédito de sus líderes o de los componentes de sus listas, o quizás por la ignorancia o el rechazo del electorado de sus pobres propuestas electorales. Pero bueno, termino. No desdeñen la posibilidad de que Juan Casá maniobre. Cualquier persona, incluso él, tiene derecho a resistirse a ser un felpudo político a quien su partido ignora y un adversario que lo necesita lo convierte en una parodia. También de esto, habría que darle la enhorabuena a Paco. Pues ya ven que el ar de Troya abunda en argumentos esta semana, los mismos que estábamos aportando en la tertulia, y seguramente por una razón obvia, porque esto es lo que hay. En el análisis, digamos, post-electoral en Málaga Ciudad, esto es lo que hay. Es verdad, como decía Sonia antes, que a veces puede sorprender el voto en Málaga Este, porque se ha hecho poco allí. Hay un lema que se repite, que es muy bonito, que dice al Este que le den, parafraseando el título de la película Al Este del Edén. Pero, bueno, a ese Este que le dan, algo le darán, porque allí tuvo el Partido Popular, allí tuvo Paco de la Torre, unos resultados extraordinarios. Lo cual a veces hace pensar en que puedan ser unos resultados también muy ideológicos. Es decir, que haya un votante que diga preferimos este alcalde conservador, tradicional, en el que nos reconocemos. Y, bueno, tampoco, quizás, restando la importancia de la gestión, que es algo singular, ¿no? No en ese, en concreto, en general, vivimos, en algunas de las épocas, con más desafección ciudadana hacia la política y, a la vez, más ideologizados la gente, ¿no? Y más metidos en trincheras. Más polarizados. Eso es. Y es que no deja de ser curioso, porque desconfiamos tremendamente de la política, pero, a la vez, somos, digo, en general, unos terribles hooligans de su respectivo partido político, ¿no? Bueno, pero contra eso, en la zona del Distrito Este, justamente, las generales ganó Ciudadanos. Sí. Es decir, cuando más ideología podía presumirse, los votantes cambiaron el voto, desterraron al PP. No, es que allí hay una fuerte implantación de Ciudadanos. Ahora, cuando hay, ya, pero ahora, otra vez, cuando hay que analizar la gestión, la administración de las cosas, donde a lo mejor puede influir eso, el aleste que le den, como tú decías, pues, al revés, las fuerzas han tornado y han vuelto otra vez a Paco de la Torre. Pues, yo creo que aquí es a Paco de la Torre. Hay que imputarle a un par de concejales a ellos. Hay una explicación de eso. Carlos Conde, vamos, el coordinador de la campaña de las municipales, me explicó un modus operandi que ellos hicieron. Y el responsable del Distrito Este. Exactamente. Ellos cogieron todos los datos de las andaluzas y de las generales, de las urnas donde ellos pensaban que potencialmente el PP podía ganar y, de hecho, ganó en anteriores comicios. ¿Vale? Y entonces, urna a urna, cogieron las calles donde ellos habían perdido y entonces hicieron un mailing personal. Y hubo un refuerzo de los equipos de concejales y de miembros de la lista para estar allí y decirles ustedes por qué han votado a Vox, ustedes por qué han votado a Ciudadanos, ustedes deberían de confiar ahora en Paco de la Torre. Y eso yo no sé si eso ha sido efectivo, pero desde luego los datos pueden indicar que ha sido una maniobra interesante para las huestes de la Torre para intentar arrebatar un voto que ellos habían perdido. En todo caso hay un factor, porque un mes antes ganó Ciudadanos en esa zona de Málaga y un mes antes en la zona oeste, en esa barriada de la parte roja que decíamos antes, de la parte pintada de roja, arrolló el Partido Socialista. Hubo una movilización muy fuerte. Entonces hay una desmovilización del voto socialista en las municipales y claramente una concentración en torno al Partido Popular. Y la imagen de Juan Casá, que probablemente es una persona que yo creo que tiene evidentes virtudes políticas, pero la imagen de Juan Casá no ha terminado de funcionar. Bueno, yo creo que nadie preveía, podríamos prever que no iban a ser tan optimistas de ganar más de lo que tenían, pero sí que se iban a quedar con los tres concejales que tenían. Yo creo que ha sido una sorpresa para todos y si no, no hubieran puesto a Carvallo en el tercer lugar, me imagino yo. Yo creo que fue para todos una sorpresa que se quedarán solo con dos concejales, pero también hay que admitir el hecho de que a pesar de ser el perdedor de la noche, es ahora mismo, podríamos decir, quien tiene la sartén por el mango. Lo que nos deja de sorprender es el hecho ese de que se le vea en una posición tan débil frente a los dirigentes de su partido. Pero Sonia, pasemos del análisis electoral a los pactos, que es el escenario en el que estamos enterando. ¿Tiene la sartén por el mango Juan Casá o tiene la sartén por el mango Paco de la Torre? Yo creo que tiene la sartén por el mango Albert Rivera y Marín, lo cual pone en una situación muy delicada a Casá, porque de cara al futuro, él que venía defendiendo que ellos iban a propiciar un cambio y que él había dicho 300.000 veces que no iba a pactar con un partido que llevara investigados en sus listas, de repente ve que ahora su palabra se queda en absoluto papel mojado, porque esto viene a ser como los criterios de los hermanos Marx. Tengo unos principios y si no les gusta, pues ya tengo otros. Sin siquiera que le hayan dado a él la oportunidad de cambiar de criterio, sino que haya dicho, bueno, pues lo que yo he dicho hasta aquí ya no vale y ahora vienen los de arriba a decir lo que tenemos que hacer. A mí eso me parece que le deja a él en una posición de cara al futuro, sobre todo. Muy débil, muy vulnerable y que desde luego para los votantes en una posición de desconfianza absoluta. No porque Juan Casá haya hecho algo, sino por lo que no le van a dejar hacer. De momento a lo mejor es que no hay que dejarle hacer cosas. De momento a lo mejor, como se está ahora mismo estudiando, es que ni siquiera sea el portavoz de Ciudadanos. Es que aquí los desgastes y las derrotas no cuestan nada menos hoy que han dimitido cuatro concejales en Casares por el mal resultado. Yo creo que es un hito histórico al que, vámonos, porque las dimisiones tenemos que estar aplaudiendo a que se vayan, que se vayan. Pero, por fin, algo. Es que aquí nunca pasa absolutamente nada. Y el señor Casá, de portavoz... En la provincia de Malaga, el candidato en Estepona del PSOE... No sabemos ni quién es, así que pueden admitir. En Estepona quizás debería... No, perdón, en Estepona no. Quizás debería de haber suicidio. En Fuenquilada me he confundido. Lo de Estepona... Ah, García León, ¿no? García León, sí, sí. Sí, es verdad. García León a... Sí, bien, también son muchos años. En Estepona salió la candidata a la noche electoral, no recuerdo su nombre, lo siento, a decir que le había perjudicado mucho Podemos y Vox a su partido en Estepona. 21 a 4. Pues sí, le había perjudicado enormemente. Hablamos de pactos en Malaga. ¿Vosotros creéis que hay alguna posibilidad de que pase algo? Yo creo que al final puede ser determinante, pero Casá, desde luego, aparte de ser un mal candidato y que diga en una entrevista en la opinión de Malaga, diciéndole, ¿usted qué libro le dice? No, yo no leo libros. Yo lo he sabido entre artículos en Internet. A mí me parece eso demoledor. O sea, una persona que se quiere presentar al alcalde que dice que no leo libro y dice, ¿usted dónde compra el pan? Lo compro en una gasolinera siempre. Entonces, no sé, me parecen dos datos bastante... ¿Tú crees, sinceramente, que a los hiperleídos ciudadanos de Malaga? Bueno, yo creo... ¿Has incluido estas declaraciones? A mí, de luego, eso me sorprende. Quizá lo de la gasolinera. Me sorprende también que, bueno, que sea una persona que, evidentemente, tenga una imagen, que sus asesores de imagen se le han dicho varias veces que se corte la coleta. Porque la coleta, en términos de ciudadano, se identifica con Pablo Iglesias, alguien que es la oveja negra dentro de muchos votantes de ciudadano. En tricondillas se le acaban de cortar los electores. Bueno, a ver, yo discrepo un poco sobre lo determinante que es ciudadano. O sea, el alcalde ha gobernado con mayoría simple durante estos cuatro años, con 13. Y ahora tiene 14. Si un concejal de ciudadanos, si el señor Casaque, no quiero decir nada, o la otra concejal, de pronto dijera, pues no, estoy frustrado y decido hacer alcalde su voto, convertiría al alcalde. Un voto. Bueno, y si se volviera loco dos concejales del Partido Popular y votar a Daniel Pérez, también pasaría. Es que, claro. Bueno, pero aquí estamos... Dando por hecho, que parece lógico, que Ciudadanos no va a estar nunca en un acuerdo donde está Podemos o Izquierda Unida aquí, en Adesa, ¿qué necesidad tiene Paco de la Torre en un momento dado de sus dos votos? Con que se abstengan en la investidura porque no quieren votar a Paco de la Torre y tampoco quieren votar a los otros. Es alcalde de la ciudad. Vamos a ver, vamos a ver. La necesidad de Paco de la Torre de los dos votos de Ciudadanos es funcional. En la importación siempre, para quitar a un alcalde, los demás tienen que sacar mayoría absoluta. Vale. No tienen que sacar algo más. Y nos quedamos en el 15 de junio. Porque a mi juicio, y aquí lo he dicho y lo he criticado, uno de los grandes problemas de Francisco de la Torre es que no sabe gobernar si no tiene mayoría absoluta. Y hemos criticado también estos últimos cuatro años donde los proyectos se han quedado estancados porque tenía que negociar con Ciudadanos al que le encargó a Carlos Conde que intentara negociar y que más o menos para que salieran dos o tres o dos presupuestos y medio que es lo que han salido. Todos los presupuestos se presentaban después y ahora ¿qué cuatro años nos espera? Que yo diga que no son determinantes no quiere decir que no sea... No, pueden ser no ser determinantes el 15 de junio. Pero ¿y a partir de entonces qué? Porque todo lo que haya que hacer la ciudad hay que contar con ellos. O van a contar con el PSOE. No sé, pero ¿por qué ha gobernado el 13 o por qué ha gobernado el 14? No, no. Cada vez que tú presentes un proyecto y te lo tumben, si Ciudadanos no te lo apoyan, te lo han tumbado. De hecho, Paco de la Torre no quiere sus votos. Pero la opción... Los quiere el gobierno para que no le vuelvan. ¿Para que no le vuelvan? Ciudadanos lo que tiene que hacer es decir, con lo poquito que tengo tengo que sacar el máximo que pueda. Sí, lo que pasa es que ese poquito lo han dejado en mucha debilidad política. Claro. Ese es el problema. Pero es el poquito justo Que puede ser determinante todo lo que vosotros queráis. Yo no creo que sea tanto, pero ese coincide ser muy determinante con ser muy débil. Muy insignificante. Estamos en el momento. Yo no veo a Juan Casá como concejal no ha escrito. No lo veo. No lo veo yo. Sinceramente. Probablemente es difícil. Es difícil de imaginar, sobre todo si piensa seguir teniendo una carrera política. Y no va a fundar otro partido. Eso es seguro. Pero en fin, hagamos aquí un pequeño alto para publicidad. Regresamos enseguida y nos salimos del carril de los pactos que la semana próxima sin duda va a dar mucho juego y abordamos algún otro asunto de la actualidad en Málaga. Bueno, vamos con el último tramo de la tertulia. Ya decía, abandonamos el carril de los pactos que va a seguir dando juego en los próximos días. No digamos semanas porque la resolución en los ayuntamientos es a muy corto plazo. Pero en cualquier caso, seguro que la próxima semana tendremos más datos y hablaremos menos en el terreno de la especulación. Esta semana se ha publicado a cambio una información no sé si inquietante, desde luego no es nueva, pero sí que nos alerta o que debería alertarnos a lo mejor sobre los modelos económicos que estamos aplicando en la Costa del Sol y en Málaga capital en particular, donde se habla tanto del éxito de Málaga. Todas las barriadas del furgón de cola en España, las barriadas más pobres de Europa están todas en Andalucía, algunas en Málaga, donde hay una de las tres localidades más pobres también de España que es Alaurín el Grande y ninguna localidad de Málaga con más de 20.000 habitantes, ninguna, incluyendo Málaga capital, está en la media española. Por tanto, detrás de esta costa del sol rutilante, detrás de ciertos modelos de éxito, no hay exactamente un fondo de riqueza o de poder económico significativo. Bueno, no hubiese casi nada, es una noticia a mí me puso muy tristísimo ayer y no porque no me la esperaba. Once de los 15 municipios también en esa situación, los que están en peor condiciones son andaluces. Once de 15. Y esto no es de ayer. Quiero decirte que podemos coger todos los rankings que se nos ocurran en los últimos 25 años, hemos hecho una enorme transformación de la comunidad autónoma, una enorme transformación de nuestras ciudades y no conseguimos cambiar esos ratios de calidad de vida porque son ratios de calidad de vida. Quiero decir, vivir con un sueldo digno es calidad de vida, no solo que nos dé el sol y podamos ir a la playa y tengamos un clima magnífico, la calidad de vida es poder pagar el colegio de tus hijos, darle una buena educación, poder pagar un máster y tener el dinero y aquí seguimos teniendo, esto es un drama. No, no, yo te voy a dar una esperanza, te voy a dar. Ha cambiado en esos tres años lo que no ha cambiado en los 33, ¿no? Un dato. Sí, es posible, yo me voy a coger eso. Pero puedes decir que no es verdad, no lo sabemos. Un dato para que tú me digas si hay mucha diferencia. A ver, entre ayuntamientos y otros ayuntamientos, que tú tienes un AIPA ahí y nosotros no nos dan nada. Nada. Somos de los más antiguos que venimos aquí y no nos ponen ni los AIPA ni nos ponen nada. Un dato que no tiene que ver tanto con los municipios sino con la calidad o con el tipo de empleo. El predominio del sector de servicios en el empleo en Málaga supera el 90%, todo relacionado con el turismo básicamente, en general en la Costa del Sol, mientras que la industria no llega al 2%. Y esto va en línea con lo que decía aquí el compañero José Manuel. No se puede ceder toda la responsabilidad al turismo y al sector servicios porque eso no da un empleo de calidad. Y otro dato, la diferencia entre las ciudades más pobres y las ciudades más caras es que las ciudades más caras cuadruplican esa renta anual sobre las pobres. No estamos hablando de unas diferencias del 10%, del 15%, cuadruplican esa renta anual. Entonces estamos hablando no solo de que somos los más pobres sino de que somos los pobres con muchísima diferencia. Y esto cuestiona y el dato que daba Antonio Méndez desgraciadamente no supone ninguna clase de esperanza ni altera en absoluto el valor de lo que él mismo ha publicado relevantemente en su periódico porque no lo altera en absoluto ni genera esperanza. No lo sabes. ¿Tú eres aurólogo de eso? No, hay Antonio. Bueno, si se sustentan esos datos de precariedad estos han venido más precariedad todavía. Los datos de PIB de empleo, etcétera se mantienen con relativas habilidades. ¿Y a quién han votado esas poblaciones? Pero Antonio, por favor. No, no, para saberlo, para saberlo, porque son pobres y ¿a dónde siguen votando? El problema es que aquí hay una tasa muy baja de universitario que no quiere ser otra cosa que no sea el funcionario. Eso también yo creo que es importante. Se crean muchas empresas pero desaparecen demasiadas. Es que no es cierto. Los barrios están muy bien sentidos. En Andalucía tiene la tasa de empresas más baja de toda España. No nos podemos comparar. Tenemos una décima parte de lo que tiene Madrid. No, perdón. Estamos hablando de empresas de gran tamaño no. De gran tamaño no. Pasa que hay pymes. No, es que el 93 o el 94% de las empresas son pymes. Son pequeñas y medianas empresas. No tenemos empresas de más de 50 trabajadores. Son mínimas. Claro, ese es el problema. Ese es el problema nuestro que tenemos el tejido industrial pero claro, lógicamente es eso. Pero la pregunta es evidentemente el empleo y las empresas las crean los emprendedores. No es todo cuestión del poder político pero alguna responsabilidad tiene el poder político. Entre otras cosas, José Manuel, la de seguir diciendo insistentemente que vivimos en el territorio de la gallina de los huevos de oro. Hombre, si todos los barrios más pobres y todas las localidades están por debajo de la media nacional hombre, los huevos de oro no sé quién los tiene pero evidentemente nadie aquí. Bueno, tenemos, a lo mejor lo que tenemos es que nunca nos hemos puesto tampoco a pensar hacia dónde queremos ir y qué queremos tener. A lo mejor es que no tenemos más solución por el clima que es excepcional y por un sitio donde quiere venir a todo el mundo a ser una tierra de servicios. Pero vamos a hacerlo bien. una potencia de investigación incluso en servicios también que lo puede ser puede ser magnífico pero lo que no tenemos que ser con todos los respetos es la tierra de los camareros. Eso es. Eso es lo que no podemos ser con todos los respetos. lo dejo es verdad es que ahí es donde quería llegar digo, si decidimos apostar por eso pues vamos a ser excelentes vamos a ser los pioneros en turismo de manejar redes Bueno, pero en algo tenemos Yo no te digo que Yo no te digo que con eso No hay ni una zona multinacional hotelera No hay ni una zona multinacional Están todas Claro En Mallorca O sea, porque ahí tenemos una de las cosas que somos un hojado importante porque no somos los mejores tampoco No tenemos ni una planta de vehículos Cuando estamos en una de las entradas del comercio mundial sería también razonable tener algo cerca que bajaran los coches y los metieran en los barcos Yo soy yo de uno de esos proyectos faraónicos que al final nunca se hizo y que se fue a otra ciudad como era la ciudad del cine que os acordaréis todos En Coín, ¿no? No sé si era en Coín No, incluso al lado de Teatino se planteó en algún momento Como todos los proyectos de esta provincia han tenido varias ubicaciones Bueno, efectivamente pero te quiero decir que bueno, que al final esa es una ciudad que se hizo en la zona de Levante y allí tampoco ha tenido éxito pero es que este, por ejemplo era un sitio ideal precisamente por eso lo que tenemos más que es luz natural y horas de sol y donde se vienen multitud de productoras principalmente británicas pero de otros países europeos a grabar todos sus programas de verano y a grabar muchas ficción Ahí era un sitio donde teníamos un terreno que verdaderamente se podía haber creado una industria alrededor del audiovisual muy potente y también se perdió y aquí seguimos apostando por eso por los camareros y por los chiringuitos porque somos una sociedad muy poco crítica y los que nos salimos del tiesto no, pero fíjate los éxitos que tenemos cada vez que intentamos influir en la gente que más vale que no estemos calladitos así que no somos una sociedad muy crítica estamos tan encantados del cielo que tenemos del azul de este mar que bien se vive en Málaga y demás que el espíritu crítico Bueno, también hay ejemplos tecnológicos Freepeak que es Virus Total que está aquí Google yo creo que también hay ejemplos interesantes en esta ciudad en esta ciudad que también se hacen cosas con la diferencia de que yo digamos hace unos días coincidía con alguien que venía de Estados Unidos y decía bueno en la familia todos los miembros todos los miembros de la familia cada uno de los hijos tiene una startup es decir que cada uno está emprendiendo en el ámbito digital la realidad es que Málaga en un momento determinado quiso ampliar el parque tecnológico persuadida de que era una de las grandes iniciativas una de las grandes apuestas y ni la Junta de Andalucía ni siquiera desde la propia Málaga hubo visión de futuro en ese sentido la gallina de los huevos de oro la turistificación el turismo nos convierte efectivamente en una tierra de camareros en una tierra de camareros y ese es como decía José Manuel eso es un drama y una noticia triste que efectivamente produce una cierta desolación porque además esto nunca cambia de un día para otro invertir un modelo económico requiere un recorrido de largo plazo sí porque además Teo nuestras universidades están llenas de gente estudiando muchísimas cosas y hay muchos estudiantes incluso fuera de la comunidad autónoma hay gente muy brillante con excelentes notas bueno y esa gente no se van a ocupar de camareros ¿no? su esperanza José Manuel está en el aeropuerto de un tiempo a esta parte su esperanza está en el aeropuerto en fin me temo como se ha agotado el tiempo de la tertulia empezábamos hablando del diccionario moral de la ciudad de la falta de espíritu crítico y Antonio Méndez decía que uno de los grandes problemas que hay en el sur de España efectivamente es esa falta de espíritu crítico esa idea de que la calidad de vida a la que antes se ha aludido aquí es poder tomarse una cervecita y unas gambas al sol durante 365 días al año y eso no es la calidad de vida eso es un lujo del territorio donde te ha tocado vivir pero no es un indicador de la calidad de vida en todo caso con esto nos quedamos para la tertulia de la próxima semana donde abordaremos los pactos el programa sigue y ahora enseguida estaremos en nuestra barra libre con Javier González de Lara recién reelegido presidente de los empresarios de Málaga no tenemos capacidad para más promesas yo no tengo capacidad de escuchar más promesas ya yo creo que para decepción del espectador político pues sí están siendo educados se echan falta de vez en cuando alguna invectiva algún venablo estamos escuchando promesas electorales que a todas luces sobrepasan el ámbito de competencias municipales y el de la VPO lo es han hecho cosas en el modelo de política turística que han generado la parte fundamental de este ascenso de los precios del alquiler de una manera absolutamente veloz e insoportable digamos no es sostenible yo buscaré lo mejor para Málaga y no excluiré ningún tipo de apoyo excepto vos queremos que las jugadoras pues tengan que sean profesionales que se dediquen solamente no tengan que estar compaginando trabajo con juez con tener que venir a entrenamiento se analiza de verdad por qué abandonan la práctica deportiva a las mujeres por qué no tienen apoyo a la maternidad cuáles son esas necesidades reales seguimos con el programa y como les prometíamos en nuestra barra libre hoy recibimos a Javier González de Lara el presidente de los empresarios malagueños de los empresarios andaluces recién reelegido en Málaga como presidente o trilegido Javier porque porque ya son unos pocos años sí son unos pocos años y ya ha sido la segunda reelección han tenido a bien han tenido la paciencia conmigo de quererme reelegir por segunda vez y en todo este tiempo desde tu llegada a este punto que has visto cambiar en el empresariado e incluso vosotros mismos que habéis podido cambiar en la cultura empresarial y en las estructuras del empresariado andaluz y malagueño en este caso es una buena cuestión sobre fíjate podría hablar a nivel de Málaga a nivel de Málaga hemos cambiado mucho y bien y hemos cambiado a mejor y a veces la percepción no se tiene como consecuencia de estar uno demasiado establecido en el entorno en el contexto y en los propios problemas la evolución no solo de la ciudad de la provincia ha hecho que seamos ahora mismo una provincia muy competitiva una provincia económicamente que ha superado hasta en creación de empresas a Valencia en esto creo que pocos malagueños lo saben después ahora mismo en el ranking de creación de empresas otra cuestión luego es la dimensión de las empresas pero en volumen total en número global está Madrid-Barcelona y luego Málaga eso es un dato para decir que es una provincia emprendedora es una provincia dinámica es una provincia económicamente atrevida donde está buscando siempre la diversificación de su actividad económica donde por ejemplo en esos años que comentábamos previo hace 8 o 9 años estábamos viviendo una crisis terrible como el resto de Andalucía y de España pero sin embargo Málaga se ha sabido reinventar el sector turístico la industria turística ha sabido resistir y otros sectores han ido retomando una situación digamos de liderazgo que no existía bueno por la distribución comercial la logística el transporte la economía azul las industrias culturales es decir creo que Málaga es una provincia dinámica muy interesante de análisis sobre todo porque es una referencia en el resto de Andalucía nos miran con interés lo que está claro es que Málaga lidera el ranking de creación de empresas y es en ese sentido inequívocamente una provincia con cierta identidad propia en Andalucía y que no se parece a esa cultura andaluza tradicional sin embargo cuando vemos los indicadores económicos seguimos viendo una provincia muy débil antes en la tertulia donde nos acompañaban José Manuel Atencia Antonio Méndez Agustín Rivera Osone Blanco a todos ellos los conoces bien perfectamente buenos amigos veteranos profesionales del periodismo en Málaga y comentábamos la noticia que habrás visto esta semana también de los indicadores del Instituto Nacional de Estadística sobre los barrios más pobres las localidades más pobres mayoritariamente todas en Andalucía y el hecho de que ninguna localidad malagueña por ejemplo de más de 20.000 habitantes aparezca ni siquiera en la media nacional no digamos en una zona alta sino ni siquiera alcance la media nacional ¿de qué nos habla esto también? es decir nos habla de una economía frágil muy apegada al sector servicios con muy poca industria pero en fin quiero formular es una buena cuestión yo creo que efectivamente lo que necesitamos todavía una economía basada más en el valor añadido que genera la propia actividad industrial también no nos engañemos vamos a ser sinceros con esto este tipo de encuestas del INE que la he leído con detenimiento hay que formularla y contextualizarla también en espacios donde te llevas al equívoco aparecen también municipios de Almería que para nada son pobres para nada son pobres pero donde también existe economía sumergida tenemos que hablar claro de eso y es un tema tabú en este país que no se aborda con rigor ni seriedad normalmente se hacen unos cálculos estadísticos y no creo que haya muchos municipios en Andalucía donde dé la impresión de que se diga que la renta está en 7.000 7.000 y pico de euros y se habla de algunos ayuntamientos o municipios pues es Sanlúcar eso no se lo cree casi nadie no se lo cree casi nadie claro luego comparativamente con otros territorios el nivel el nivel digamos de renta es mayor porque hay más gente que declara renta ojo vamos con eso también a contextualizarlo por eso no estoy justificando nada estoy diciendo que tenemos que tenemos que mejorar nuestro tejido productivo pero hay muchas economías sumergidas claro lo que se entiende es que hablando de Málaga en concreto si me estás diciendo algo que probablemente todos sospechamos si es que hay un porcentaje que tú situarías aproximadamente en el 25 como se suele hacer convencionalmente por ejemplo y en algunos puntos de Andalucía en el 30 y estoy hablando que Málaga quizás sea de los territorios de Andalucía donde menos economías sumergidas existen pero hay otros territorios de nuestra tierra donde desde antes de la crisis se ha arraigado y es complejo y es complejo que sucede que cuando tú por el volumen de personas y por el número de rentas que declaras haces las medias siempre te sale menos cantidad de dinero de rentas pero es que hay muchas personas que la están generando no estoy intentando criminalizar estoy intentando poner el foco para que las distintas administraciones sean capaces por fin alguna vez de meter mano a un asunto que nos está generando enorme trastorno a los que estamos en la economía regular los empresarios que estamos intentando sacar adelante este país y con las enormes dificultades que hemos tenido en estos años pero sin duda descontextualizando la economía sumergida sacándolo de la chistera de los problemas que tenemos que ser más competitivos con otro tipo de industria con otro tipo de actividad económica sí pero tampoco nos autoflagelemos somos líderes en turismo y servicios y tenemos un aeropuerto el tercero peninsular con 20 millones de entradas pero entonces porque seguimos en el ranking digamos de riqueza es verdad que el turismo genera genera hay quien le llama la gallina de los huevos de oro pero algunos decimos bueno pero esos huevos de oro estarán en algún sitio porque no es aquí porque no hay grandes operadores de turismo pero es que son muchas veces las encuestas las encuestas y las estadísticas y lo saben los profesores y los matemáticos que la hacen las estadísticas se pueden girar o direccionar según se interese para lo que sea yo creo que a veces incluso cuando vi esas estadísticas digo esto no ayuda pero no ayuda ni siquiera al lector para comprender lo que sucede en el país a mí lo que me interesa es cuánto es el PIB global y el PIB global de Málaga está en más de 40.000 millones de euros eso significa que es cerca de un 30% del PIB de Andalucía eso es importante estamos hablando de un 27 y medio 28% lo cual es casi casi rozando uno de cada 3 euros que se genera en Andalucía estamos hablando de una comunidad de 8 millones y medio de habitantes casi tan grande como Portugal y que es más grande Andalucía en términos globales que 17 estados de la Unión Europea si hay una provincia con sus dificultades sus problemas que es capaz de sostener 660.000 empleos remunerados digamos por cuenta ajena no estamos hablando de función pública algo tiene es decir que evidentemente luego hablaremos de la calidad del empleo podemos hablar del nivel retributivo salarial pero Málaga ahora mismo aporta muchísimo al PIB para mí esa es la lectura importante o sea la riqueza global que genera Andalucía en el contexto que debería ser más sin duda pero está la parque Portugal o sea Andalucía los ratios de PIB global con Portugal y son idénticos y nadie se mete con Portugal y dice que si está atrasada etcétera etcétera que ocurre que siempre tenemos el referente de comunidades ricas como es el País Vasco y otra que se llamaba Cataluña que era rica digo antiguamente porque ahora cada vez es más pobre oye entonces se entiende que tanto te quieran también los empresarios andaluces como su líder la medida en que representas a los empresarios de Málaga que por lo que me cuentas realmente es un ecosistema más desarrollado te agradezco que hagas esa reflexión porque me la ahorras tener que hacerlo alguien piensa que soy un acumulador de cargos o que me gusta coleccionarlo en absoluto es una cuestión de responsabilidad presidir la confesión empresarial de Málaga es un honor pero a la vez una necesidad para ser si me permite decir respetada la tierra el territorio la provincia en Sevilla que es la capital económica no económica la política administrativa de Andalucía y la que de alguna forma bueno pues todo el mundo quiere el reconocimiento de donde procede de donde vienes y a quien representa hablando claro supongo que de los asuntos que más desalentadores te resultan es con el esfuerzo que hace el empresario y los riesgos que asume el empresario ver que la inversión pública no solo cae sino que además no se comporta con racionalidad con objetividad y no prima a veces los espacios más productivos o más competitivos y que digamos una cierta arbitrariedad sin duda eso es un problema que tenemos ya enquistado con la crisis con la crisis se habló de la austeridad ¿te acuerdas? y bueno yo creo que la austeridad debe ser siempre un medio nunca un fin lo que ocurre es que ha terminado la crisis y las administraciones con el pretexto del déficit público controlarlo no se controlan ellos en el gasto normal pero si en la inversión productiva confunden gasto con inversión productiva ¿qué quiero decir con ello? pues que llevamos muchísimos años sufriendo una parálisis grave en lo que son inversiones productivas en obra pública en infraestructuras básicas para la provincia para el resto del territorio andaluz en Málaga en concreto es muy difícil prosperar prosperar si no hay proyectos de futuro seguro que los espectadores saben que cualquier inversión un aeropuerto un puerto una estación de aves necesita una década una década desde que se proyecta hasta que se ejecuta en el mejor de los casos y en un periodo expansivo sinceramente Málaga crucemos los dedos nos pilló la crisis con unas dotaciones en infraestructuras suficientemente generosas la ampliación del aeropuerto la T3 la segunda pista el AVE etcétera etcétera hasta la integración de los muelles en la ciudad y nos hemos autocomplacido porque nos ha la crisis nos cogió de alguna forma por una vez en la historia a los malagueños medio preparados pero ¿qué sucede ahora? no hay planificación ¿qué proyectos qué grandes proyectos deberían en este momento estar no ya en agenda sino desarrollándose en Málaga? bueno para mí hay un tema estrella que se llama Puerto Seco de Antequera eso va a cambiar la economía la economía de la provincia de Málaga y de parte de Andalucía porque es un centro logístico un nodo logístico estratégico ese Puerto Seco va a ser una proyección en nuestra provincia de un desarrollo económico inmenso la logística de transporte hoy en día no solo con el norte de África sino con el resto del territorio español conexión con Madrid y Zaragoza que son otros nodos logísticos es básico que ahí es donde pasaría el corredor mediterráneo justamente y por eso lo decía lo has leído perfectamente en mi mente si está ese nodo logístico tan importante la conexión es decir abogadilla del corredor ferroviario del Mediterráneo y del corredor central porque el tramo es el mismo es común nos permitiría tener una conexión de salida de productos agroalimentarios industriales de todo tipo hacia la propia costa hacia el Mediterráneo incluso hacia el interior eso es una de las cuestiones otro es el tren del litoral ya vemos el tren de la costa del sol por fin no sé si logran nuestros nietos pero es algo que hemos caído en la melancolía en casi la nostalgia de asumir que no se puede hacer Marbella sigue siendo el único municipio de más de 100.000 habitantes que no tiene ferrocarril hasta ahora es Granada ojo Granada que es una ciudad que no tiene conexión ninguna por ferrocarril pero afortunadamente están en pruebas llevan dos años de pruebas con el AVE y en julio la previsión es que se inaugure pero bueno Marbella no tiene no tiene futuro ni Estepona ni la Costa del Sol y evidentemente son infraestructuras claves y necesarias podríamos hablar de un largo recorrido de temas a ver si se ha licitado la conexión norte del aeropuerto que también sería importante que no solo se licite sino que se ejecute o se adjudique está adjudicado pero hay que hacerlo es decir ahí algo y concluyo que es el tema del saneamiento integral la gestión del ciclo integral del agua y la conexión hidrológica de una cuenca sedentaria como la que tenemos en la Costa del Sol con la exarquía que es deficitaria bueno esas son cuestiones que además no son demasiado costosas pero que las administraciones por distintas razones han dicho no hay dinero no se puede invertir esperemos habrá otros momentos y me preocupa me preocupa sinceramente déjame decirte una pregunta Javier yo sé que además tú has actuado siempre con una exquisita neutralidad en este sentido es decir ha sido leal a las administraciones públicas a las instituciones públicas y en ese sentido te hago la pregunta con completo desapasionamiento ¿crees que el cambio en el gobierno andaluz se ha notado y se ha notado con algún efecto apreciable? yo creo que sí se ha notado vamos con matices lo digo se ha notado porque el hecho de 37 años de un gobierno monocolor lo haya hecho mejor peor pero es natural hay un cambio hay una inercia de muchos años donde hay ciertas acomodaciones o ciertas situaciones donde se actúa con menos como le diría apasionamiento todo ya entra en una dinámica casi burocrática de dejarse ir el gobierno ha entrado con ilusión con ganas pero también ojo no perdamos en la coyuntura en la que ha entrado porque desde el mes de enero que el presidente de la junta toma posesión bueno pues ya teníamos las elecciones de abril luego las elecciones de mayo europea municipal bueno esto es un un galimatías de no acabar nunca estamos todos deseando que llegue el 15 de junio para constituir los ayuntamientos no solo de la provincia de Málaga sino de toda Andalucía de España los 8.000 ayuntamientos que se constituyan las diputaciones y que nos pongamos a trabajar yo pienso que va a haber un gobierno andaluz nuevo a partir del 1 de julio esas son mis cuentas pero otro radicalmente distinto ¿por qué? porque ahora no nos podemos engañar y tampoco culpamos a nadie que se ha estado en el tacticismo político en la cuestión digamos de la empatía con el elector con el votante para ver cómo araño tu voto o no araño tu voto lo estamos viendo bueno en tantas cuestiones a nivel nacional donde fuerzas políticas que antes casi no se hablaban ahora están empezando a llevarse bien o a coquetear entre ellos lo digo cariñosamente lo cual es bueno es verdad es verdad que antes comentábamos que el cambio que siempre algo bueno en las democracias porque trae aire fresco revitaliza energías en sistemas más o menos abocenados más o menos burocratizados como tú decías el cambio en Andalucía seguramente nos ha hecho pensar que podría haber cambios también en ayuntamientos donde al final había como una cierta en Andalucía digamos hay una cierta cultura no sé si paternalista o inmanentista conservadora simplemente de poco cambio de poca rebeldía o sentido crítico ante la realidad si es curioso hay también los ayuntamientos quizás esa reflexión es muy buena porque los ayuntamientos tienen muchos matices y lo sabemos todos que es el tema yo no creo en el carisma de los políticos en absoluto pero de nadie el carisma es algo tan falso como personas desconocidas ganan unas elecciones y luego dicen no es que fulano de copa es una persona tan conocida lo quiere tanto la gente que es que lo votan sí hay casos siempre hay excepciones pero con todo mi respeto al candidato del Partido Popular en Madrid al ayuntamiento o a la comunidad no son personas especialmente conocidas yo creo que cualquiera de los ¿cómo se llaman? ni siquiera lo saben pienso que al final es el ciudadano es conservador el ciudadano de a pie con su calle con su ayuntamiento con su seguridad con su basura con su gestión de la ciudad es más conservadora de lo que pensamos si le ha ido bien con un alcalde X quiere que ese alcalde siga y ahí están los datos en concreto el alcalde de Málaga que es una persona muy bien valorada políticamente pues se ha conseguido multiplicar en cerca de 37.000 votos más los votantes que votaban a las elecciones europeas digo que es increíble increíble porque las unas estaban juntas o sea que no dice no es que es un mes después lo cual dice mucho de él es un mérito pero significa que también la gente en general prefiere efectivamente si le ha ido bien razonablemente pues mantener un modelo de ciudad más vale el malo conocido y si no es tan malo pues mejor todavía bueno eso es cierto pero cierto en la vida en la política y en el mundo empresarial en todas partes terminamos ya porque nos hemos quedado sin tiempo y solo muy rápidamente te pregunto ya que hablamos de cambio afrontas tu tercer mandato en Málaga el segundo en Andalucía eso es y tienes planes de futuro bueno tengo planes de seguir trabajando muchísimo de seguir que nuestra organización sea una organización respetada y sobre todo que las opiniones de los empresarios se han tenido en cuenta yo creo que al final hemos logrado quizá con unas palabras que yo no me canso en repetir que son rigor coherencia y sobre todo independencia de cualquier opción política o institucional tener una voz propia y un criterio propio y lo más importante que al final esté con vocación de servicio nosotros tenemos que estar siempre intentando aportar a la sociedad y no solo decir o denunciar sino intentar colaborar para cambiar las cosas esa es una de las razones de nuestra de bueno de nuestra organización y de nuestro modelo empresarial ojalá sea así porque en Andalucía evidentemente sigue faltando cultura empresarial siguen sobrando prejuicios muchas veces seguro sobre los empresarios y es una tarea hercúlea y necesaria permíteme añadir algo al respecto porque es así fíjate comentaba el otro día con uno de nuestros empresarios muy breve que se habla de progresismo de ideológicamente hay personas que son progresistas y además tremendamente respetables pero en mi opinión hay pocas cosas más progresistas que ser empresarios porque crear empleo y riqueza creo que es lo más progresista que puede existir para una sociedad bueno yo te en fin te felicito por tu reelección y te deseo suerte porque vuestra suerte también es un poco como decimos con los políticos la suerte de todos muchas gracias muchísimas gracias a ti muchas gracias Javier por acompañarnos esta noche y no ha terminado aquí el programa como saben ahora viene el arponazo del capitán Ahab y después no se vayan un debate interesante sobre la violencia juvenil de las aulas a las canchas de las canchas a las aulas no se marchen ciudadanos ciudadanos ahora mismo es la clave de todo en Málaga pueden decidir quién es el alcalde y quizá con ello también quién es Ciudadanos Málaga que ahora mismo no es absolutamente nada y eso es pecado mortal en política es difícil que te voten si no te identifican con nada para eso está la abstención o incluso podemos en política más vale ser cabeza de ratón que cola de león y ahora mismo Ciudadanos es tan solo coleta de casar algo que vale exactamente dos concejales y bajando estos cuatro años Ciudadanos ha apostado por ser la letra pequeña de la legislatura siempre orbitando alrededor de Paco pero sin decidirse a picarle ni un poquito y para una vez que se deciden a picar con porra y pomares casi inmediatamente corren a envainársela con la excusa más torpe y ridícula y encima por control remoto dejando muy claro que la decisión de con quién pactarán no la tomarán ellos sino que vendrá de Madrid será algo así como un matrimonio concertado mi casá para Tupaco pero si lo aceptan que tiene toda la pinta tan solo conseguirán terminar de convertirse en ciudad nada de nada de Málaga hey somos los que salen al lado de Paco pasar por ese aro sería un completo suicidio algo que tampoco sorprendería por cierto porque el suicidio político parece que es el gran anhelo del partido de Rivera pero si fueran valientes y no se inmolaran si se atrevieran a matar al padre y a darle la espalda a Paco quizás sí que podrían ser algo fuese lo que fuese tomarían decisiones tendrían protagonismo y no quedarían a la sombra de nadie entre otras cosas porque la sombra de Dani Pérez es muy pequeñita y muy tenue y allí no cabe nadie pero sobre todo porque evitarían que Paco se los terminara de merendar y no dejara de ello ni esos dos pírricos concejales que no dan para prácticamente nada más que quizás para cambiarlo absolutamente todo Bien pues vamos con la última parte del programa nuestro cara a cara en el que esta semana nos abordamos una cuestión que a veces la intensidad de la actualidad política y más en este año electoral nos hace olvidar esos asuntos sociales que tienen mucha más importancia y que importan mucho más a la gente de lo que realmente pensamos y desde luego mucho más que algunas de las declaraciones de los políticos pero ya que estamos en la momento de desproductualización de la campaña o de las campañas interminables vamos a abordar esta cuestión la violencia entre los jóvenes la violencia escolar y no solo escolar existe una percepción equivocada de la violencia hay más o menos violencia de la que a veces pensamos que hay y que quizás lo pensamos porque los medios de comunicación transmiten con más o menos sensacionalismo con más o menos relieve episodios que pueden ser anecdóticos y que sin embargo parecen continuados o es exactamente al revés esa es la pregunta que nos hacemos y la pregunta que les hacemos a dos expertas en la materia que seguro que van a poner algo de luz en nuestras dudas María José Benítez que es profesora de Derecho de Derecho Público y que enseña en el Instituto de Criminología bienvenida muchas gracias buenas noches y Marta Jurado que es licenciada en Derecho educadora social y también experta en Acoso Escolar campo en el que viene trabajando hace muchos años bienvenida Marta bueno esa es la cuestión vosotras me diréis bueno pues la violencia ha existido desde que el humano existe y lo que sí es cierto que quizá ahora tenemos más contacto con lo que ocurre en todos los sitios por la comunicación los medios digitales nos permiten un acceso a la información de todos los sitios del mundo y entonces la violencia yo creo que sigue estando la misma pero hay más visibilidad de ella y aunque más conciencia sigue estando normalizada que es el gran problema el ver los insultos las vejaciones el pegar a alguien como una cosa absolutamente normal entonces en los centros educativos esto ocurre vamos cotidianamente más de lo que pensamos sí yo creo que sí por eso luego a ver si hablamos un poquito del acoso escolar que ahí está pues eso hay un acoso escolar mucho mayor en cifras de lo que se recoge o se habla en los colegios pues sí tú que eres experta además en violencia deportiva sí bueno la violencia claro está como ha comentado Marta en todos los sitios las violencias contextuales son parte de una violencia general en la sociedad y también hay un sin hacer investigaciones concretas pues claro hablar de cifras es complicado y es un poco arriesgado pero sí que percibimos que la violencia va ganando terreno y es importante ver si esto realmente es así o bueno a lo mejor es un problema también de percepción pero sí que es importante partir de la premisa de que nosotros también conforme el bienestar es mayor la sensibilización a la violencia es más es también mayor porque exigimos más queremos que nuestros niños estén mejor en el colegio queremos que nuestros niños estén mejor cuando hacen deporte y esa es una variable que también incide en la percepción de la violencia pero es como es algo positivo entonces claro hay que trabajarlo desde un punto de vista de la normalización si algo es normal y no nos gusta tenemos que intentar que deje de ser normal y ahí es donde debemos afinar en nuestra relación con la sociedad Entiendo Marta que cuando tú hablabas de acoso escolar no te referías a un episodio como el que hemos visto esta semana de un alumno en un instituto de Marbella que apuñalaba a otro compañero por una disputa sentimental el acoso escolar y el conflicto puntual son dos cosas diferentes puede ser mucho más grave un abajazo que el acoso escolar de decir tonto a un compañero la diferencia está en la continuidad de una de otra y el daño que el acoso escolar hace por esa continuidad en el tiempo lo de Marbella según lo que pone era una pelea de dos o tres días por una chica entonces eso no sería acoso sería violencia debido a la baja tolerancia a la frustración que se tiene hoy en día porque sí que es verdad que los niños de hoy bueno, adolescentes niños de hoy están acostumbrados a tener todo aquí y ahora y en el momento en que te han quitado una novia o sacas un suspenso te da una frustración brutal y la pagas con el culpable en el que consideras culpable eso no es acoso pero bueno sí que es una violencia en un centro con niños de 15 años para hacerlo mirar ¿no? Es verdad que tú hablabas de las violencias contextuales es decir hay violencias muy específicas tradicionalmente desde luego el deporte ha sido uno de esos entornos que hemos relacionado con actitudes violentas y con incluso con emociones agresivas con cierta facilidad pero te pregunto yo creo que la percepción que tenemos me parece es que se ha corregido extraordinariamente que hoy en los estadios hay mucha más seguridad y mucho más control de los propios ciudadanos Sí las políticas que se han llevado a cabo en esta materia concreta de prevención de violencia colectiva digamos en estadios políticas públicas han dado muy buen resultado pero el calado de la violencia se replica en esferas que están más abajo y es donde trabajamos en prevención porque claro la violencia es también como la familia vive el deporte como los niños quieren ganar porque se sienten satisfechos o simplemente porque les hemos dicho que hay que ganar pase lo que pase ¿no? Entonces la transmisión de valores a través de como herramientas ¿no? a través de todas nuestras relaciones y de todos nuestros comportamientos eso es lo fundamental y entonces no podemos olvidar el cuidado y no podemos olvidar la simbología de transmitir a los niños por qué hay que hacer las cosas porque cuando entendemos por qué hay que hacer las cosas también entendemos qué cosas no hay que hacer porque cuando estamos dañando a otro niño o a otro compañero pues estamos distorsionando nuestra bondad contextual y cuando hablamos por ejemplo del acoso o hablamos de violencia en el deporte o también de utilizar el deporte como manera de trabajar con el acoso de trabajar esos valores y en el entorno deportivo juvenil digo más allá de los grandes estadios de las grandes pasiones deportivas en el entorno deportivo escolar y juvenil ¿hay un alto nivel de violencia o no? Yo hay mi conocimiento es personal por las hijas que tengo que juegan que no es lo que veo o lo que observo cuando veo en otros en el propio centro otros sí que hay bastante violencia además a nivel horizontal y a nivel vertical niños contra niños padres contra niños padres contra árbitros o sea es una cosa estás hablando de competiciones de niños de 10, 11, 12 años que no se están jugando absolutamente nada importante más que la satisfacción ¿no? de haber hecho las cosas bien y sí que hay una violencia que es algo que yo también me quería referir antes aparte de las políticas sociales la base está en las familias o sea tú ves educando cómo hay violencia paternofilial o sea los padres cómo reprimen a los niños una conducta no sé con tres años derramar un vaso de agua y ganarse un guantazo ¿no? entonces eso genera que a través del aprendizaje y del modelaje los niños aprendan a resolver las conductas así y por supuesto en un baloncesto en un fútbol si tú ves que tu padre insulta al compañero del otro equipo porque ha metido una patada bueno pues el niño ahora lo mismo ¿no? o sea que hay mucho ahí también de educación familiar sí además es importante plasmar todo este modelo en proyectos concretos estamos haciendo un estudio con clubs con niños pequeños para intentar más que detectar qué es lo que ocurre intentar inculcar qué es lo que debería ocurrir entonces es cambiar el panorama porque bueno pues se intenta trabajar todas las habilidades que ellos tienen si se derrama un vaso de agua pues ¿qué ocurre? pues que el niño sabe qué ocurre ¿no? con el agua y entonces es un escenario distinto en el que se pueden conseguir cosas positivas sin que nadie se sienta se sienta mal y en el acoso de lo que Marta es experta pues claro ahora con la ONG Almundi hemos presentado un proyecto para la Caixa Obra Social La Caixa a veces hay suerte y lo otorgan precisamente para estar bueno de educadora en los centros y observar ya no pues las conductas que son pro-acoso o los niños vulnerables ¿no? y también trabajar la educación la orientación educativa con los padres porque tanto los niños con un perfil acosador como acosados tienen un perfil de educación detrás ¿no? Entiendo que preguntarte además esta semana con el desgraciado episodio ¿no? de un adolescente pero en esta fábrica Iveco en el que se ha suicidado una trabajadora con la transmisión de un vídeo entiendo que es una obviedad preguntar que con el acceso que tienen desde demasiado pronto a los teléfonos móviles y a las redes sociales y la existencia misma de las propias redes sociales exacerba todos los los rasgos tradicionales del acoso escolar ¿no? Evidentemente el acoso sigue existiendo el mismo bueno quizá más pero a cifra lo que hablaba María José antes ¿no? sin meterte en estudios muy específicos no se puede hablar de cifras pero lo que sí es que la viralización y la temporalidad ha aumentado entonces antes a lo mejor se metían con unos niños pues porque veías algo los de la clase ahora ya es todo el colegio porque se hace viral una foto pues de una niña con un niño besándose o en ropa interior que se ha mandado lo que sea y antes era de lunes a viernes y ahora es todos los días a cualquier hora porque a través de es levantarte un sábado a las 7 de la mañana y ya ves pues un insulto o el vídeo mira lo que se ha compartido y evidentemente eso afecta muchísimo digamos una chica con 32 años y no ha sido capaz de afrontar esa vergüenza y ese bueno ya pasará esto pues imaginemos un niño de 14-15 años que tiene su vida es a corto plazo ¿no? no es capaz de pensar más allá entonces sí el daño es grave es grave y cuando ocurren cosas tan impactantes ¿no? pues es cuando todos reflexionamos sobre todo esto y los medios de comunicación la verdad es que tenéis una labor fabulosa en el sentido también para la difusión de la no violencia ¿no? y desde ese ámbito yo creo que sí pero digamos es verdad que es la actitud de los medios de comunicación en sus luces y en sus sombras siempre resulta muy determinante ¿no? pero te quería preguntar si en los estudios en el entorno de la criminología o en los estudios tú que eres profesor también de derecho público en términos generales ¿se está se está afrontando los riesgos y las amenazas que se derivan de esa clase de violencia ¿no? y de las el entorno internet la violencia con el ecosistema de internet en términos digamos de regulación ¿se ha convertido en algo concreto o seguimos apelando a la pedagogía a los valores a la educación? uff el término de internet es que nos ha desbordado un poco a todos ¿no? y ofrecer una respuesta general o pública a ese tipo de comportamientos es difícil si es cierto ha habido nuevas tipificaciones en el código penal que sancionan comportamientos concretos en materia de redes sociales ¿no? por ejemplo en el caso de esta chica a cualquier persona que haya reenviado ese vídeo tiene una responsabilidad tiene responsabilidad pero cuando queremos trabajar aquí podemos sancionar pero es cierto que la sanción no ayuda a que los comportamientos dejen de ocurrir se sanciona y ese comportamiento es ejemplarizante para una parte de la población que lo percibe como peligroso pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿dónde tenemos que trabajar? la sanción ¿qué labor tiene? porque en ocasiones es indispensable pero antes de la sanción hay un camino que todos debemos que todos debemos debemos caminar por ello al final lo que hablaba del tema de la educación o sea es básico en casa pues el respeto en este caso a la mujer porque es cierto que si eso se manda de un hombre la etiqueta es distinta ¿vale? es el campeón y bueno y la no campeona y luego también en cuanto a internet redes sociales también el uso que hacemos los padres también enseña a los hijos o sea nosotros como adultos tenemos que tener unas pautas y un tiempo de conexión que es que yo vas por la calle y yo veo empujando carritos y la gente en vez de atento al niño que antes íbamos mira un pajarito mira ahora están así y eso lo vamos transmitiendo ¿no? y eso también provoca que cuanto más acceso a las redes pues más peligro de usarlas mal es verdad y ayer por cierto el New York Times el periódico el gran periódico de referencia en el mundo titulaba de un modo muy significativo tus hijos también piensan que tú eres un adicto al móvil nosotros eso es una realidad nosotros pensamos que lo son ellos y ellos piensan que somos nosotros y no solo piensan que somos nosotros sino que seguramente saben que también lo somos nosotros en fin este es un asunto largo y bueno acaba el curso y acaba a lo mejor con relativa tranquilidad y es verdad que la falta de datos objetivos a veces permite que las interpretaciones sean balsámicas o no en función de donde estemos de en qué entorno social estamos de en qué localidad y las percepciones varían mucho pero ese es un asunto del que convendrá seguir siempre hablando y al que convendrá seguir siempre atento así que nosotros a Marta Jurado y a María José Benítez las invitamos a que vuelvan siempre que quieran les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche muchísimas gracias gracias a las dos y gracias a todos ustedes una semana más la próxima seguiremos aquí hasta entonces buenas noches nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video